Buenas tardes, un concreto agrado, un bucurrí dedicado a la agrupación Indio, el grupo indio, que recuerda al grupo indio de aquellos ayeres Esperando les guste este pequeño bucurrí, con mucho cariño, dedicado a todos ustedes presentes Vamos a ponernos románticos esta noche No puedo vivir nunca sin ti Sabes cómo ya está, nunca sin ti, mi amor Se va a la cantar, se va a la cantar Nunca me haré, nunca me haré No puedo vivir nunca sin ti No puedo vivir nunca sin ti No puedo estar, nunca sin ti, mi amor Yo nunca tocaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Esperando las niñas Tú también, cuando ya es donde te estoy, no puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré, nunca lo haré, nunca lo haré.